Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el canto Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste así Me encuentro loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro solo, un bien avionado en el canto Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste así Ay, si me la dijiste, me quedé esperando pero nunca volviste No sé qué fue lo que pasó conmigo, me sigo fumando pero nunca te olvido Oh, neta que mi mente está mal, solamente te quiere besar Acuérdale, te digo que te debo olvidar, pero no entiendes, te quiero abrazar Yo me siento mal porque tú no estás, dime cuánto mi amor te volveré a mirar La verdad es que no puedo, no puedo olvidar Aquellas noches donde dijiste que nunca te ibas a alejar Mi vida, la neta está mal, no sé qué me hiciste Pero solamente quiero besar tu labio, ya no me interesa nadie más Yeah, 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 yeah Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste adiós Fuego loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro en columna, en avionada, en el cantón Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste adiós Tú sí, que me recuerdas, no digas que no mujer, aún me extrañas Tú de darme cuenta, te notas en tu mirada Que no mientes, que me amas, aunque no eres mi diamada Sé que ya no aguantas más, quieres que vaya por la noche Por ti me robaste un coche, pa' viajar no habrá reproches Solo amor que te daré, lo quieres, solo acércate Mil besos no te soltaré, contigo me la paso bien Un forro el que forjaré, pa' irnos en luna de miel Tú me quieres y yo también entre nubes, nunca volver Solo dime que anímate, pa' irnos en luna de miel Tú me quieres y yo también entre nubes, nunca volver Solo dime que anímate, yee, yee, ee, yeee, yee, 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 yee Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste adiós Y vuelvo loco por tu amor, por tu amor Es que yo me encuentro un solú bien avionado en el cantón Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste adiós Tantos momentos que vivimos que no entiendo por qué dijiste adiós